Justo un día después del primer año del desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum tomó la decisión de demandar a la empresa DNV, encargada de los peritajes del accidente. Ya que de acuerdo con la mandataria capitalina, el último reporte de la empresa es tendencioso y hay un conflicto de intereses. Iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe es deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. Por su parte, DNV afirmó que no había ningún conflicto de interés entre los participantes de los peritajes. Y a todo esto, ¿qué dirá este último informe? Que Claudia Sheinbaum ya hasta le tiró la bolita a los adversarios. Y es parte de este uso que hacen los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética. ¿A quién quiere proteger el gobierno de la Ciudad de México? Será Marcelo Brad, a Claudia Sheinbaum o incluso a Florencia Serranía, la titular del metro de la Ciudad de México, que afirmó también ser la encargada del mantenimiento. Habrá que recordarle a la doctora Claudia Sheinbaum que ella misma seleccionó la empresa que haría el peritaje. DNV es el experto independiente en gestión de riesgos y garantía de calidad, que opera en más de 100 países y fue fundada en Noruega en 1864. Es una empresa líder en el mundo y es especialista en análisis y la investigación de falla y en certificación y servicios de prueba. Y ya que la doctora se ha mantenido en silencio, varios ciudadanos le han exigido dar a conocer el tercer informe del peritaje de la línea 12. Cuando no le gusta, la jefa de gobierno lo descalifica. Ahora resulta que por haber presentado un punto de acuerdo donde exijo se haga transparente el tercer informe de la empresa noruega DNV sobre la caída de la línea 12 del metro. Dice la jefa de gobierno que yo estoy coludida con mexicanos contra la corrupción y con DNV. Ella asegura que este informe tiene fallas técnicas y es falso. Todos los mexicanos queremos conocer este tercer informe y de una vez por todas saber cuál fue la causa de la caída de la línea 12 del metro. En medio del escándalo provocado por la rescisión del contrato por parte del gobierno de la ciudad con la consultora DNV, porque no le gustaron las conclusiones del informe y no quieren darlo a conocer. Qué desvergüenza y qué violación tan flagrante de las reglas de la transparencia y máxima publicidad a las que están obligados todos los funcionarios públicos según el artículo sexto constitucional. Gracias por ver el video.